Con un énfasis en el apoyo económico que espera recibir del gobierno estadounidense para el post-conflicto, el mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, llegó hasta el Capitolio para sostener diversas reuniones. Con el presidente de la Cámara de Representantes, el Speaker Ryan, varios representantes, y el presidente del Senado y varios senadores de ambos partidos. Y los encuentros fueron muy productivos, según los calificó el presidente Santos. Les agradecí el apoyo que nos dieron recientemente al aprobar el Paz Colombia, los recursos que para Colombia significa un incremento, es una señal de apoyo bipartidista a lo que estamos haciendo en Colombia. Son 450 millones de dólares los que Estados Unidos se ha comprometido a destinar para el Plan Paz Colombia en apoyo a la aplicación del acuerdo firmado en noviembre entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Necesitamos ayuda en varios frentes para la implementación de este acuerdo que, como ellos bien saben, es una paz que no solamente beneficia a Colombia, sino a toda la región. Los legisladores, por su parte, también tuvieron la oportunidad de ser actualizados sobre otros asuntos que les preocupan, dijo Santos. Como el aumento de los cultivos de coca en Colombia, les expliqué qué había pasado y, sobre todo, la solución que tenemos, cómo vamos a corregir esos problemas. Tenemos un plan concreto, se los expliqué en detalle. Discutimos otros temas, el tema de la región, de Venezuela, los temas de comercio, los temas de inversión. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.